Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me va a desesperar, no me va a desesperar Aunque no tenga trabajo, aunque todo vaya mal Sigo agarrado de Dios y no me voy a soltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me va a desesperar, no me va a desesperar No me va a desesperar, no me va a desesperar Sé que hay momentos muy difíciles que el diablo quiere inventar Pero me agarro de Dios y no me voy a soltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me va a desesperar, no me va a desesperar No me va a desesperar, no me va a desesperar Cachingo Oye que rico Ja, 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 ja Soy yo un canario Beba ¿Y quién podrá detenerme? ¡Tú, cariño! Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me va a desesperar, no me va a desesperar No me va a desesperar, no me va a desesperar Sé que la cosa está mal Que queremos trabajar Pero mientras hay salud Ya todo se andará ¡Mamá! ¡Oye, cariño! ¡Cachisco, cachisco, cachisco, cachisco! ¡Dale, mamá! ¿Tú, cariño? ¡Dale, mamá! ¡Gracias!